que hubo chilango raza inferior mi nombre es Edson soy norteño estoy con Fauz entonces sígalo por favor en todas sus redes que son Fauz López YouTube Fauz López y en Facebook Fausto López López gracias aquí estamos en Acatlán Acatlán de Pérez Figueroa en Oaxaca raza y sígalo por favor en sus redes porque este se va a ser más famoso que el compaguito ay perdón más famoso que el compaguito ya se murió vato saludos Edson gracias por estar en Acatlán bendiciones y que Dios te bendiga amigo ánimo que sigan los éxitos